Sin tu amor, mis días pierden el color, y entre mis discos no hay canción que pueda rescatar a mi corazón. Sin tu voz, la mía es voz de robot, y tu melodica pierde su cultura y su extraña opinación. Y sin sus notas, no hay canciones, sin mis canciones, no hay sensaciones, y mis libros se me reten que vivan el sol. Sin tu amor, tu amor no tiene sabor, y ni siquiera esta canción puede salvarme con mal. Puede haber tanta tristeza, nada queda, solo hay niebla, tanta, tanta niebla. Sin tu amor, los frisones son puro amor, y ni siquiera un atal de gobiernes me dispara ya el corazón. Y sin tu voz, no hay canciones, sin canciones, no hay sensaciones, y mis libros se me reten que no hay sol. Sin tu amor, un mundo tiene sabor, y ni siquiera esta canción puede salvarme con mal. Puede haber tanta tristeza, nada queda, solo hay niebla, tanta, tanta niebla. Sin tu amor, mis días pierden el color, y entre mis discos no hay canción que pueda, más canción que pueda rescatarme.